...que me llena el cuerpo, me ha pasado antes que no te he hablado Tal vez pienses que estoy loco, que es verdad un poco, tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender, no me vas a llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve, nunca te perdí Nunca me quedé